¿Qué es el gran escritor? 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 ¿Cómo es el grito? En la escritura, a partir de esa hora, trabajo en mi casa, en mi escritorio, que es una habitación de mi apartamento. Y comienzo a esa hora, siempre con música de fondo. ¿Qué música? Y puede variar. La mayoría de las veces es música clásica. ¿Algún autor en particular? Bueno, ahí depende del momento del libro. Pero no, en serio. Esto puede parecer chiste, pero bueno. Estoy revelando secretos. Pero me gustan mucho Bach, las cantatas de Bach para determinados personajes y determinados capítulos, como que son muy inspiradoras en lo personal. Me gusta Schumann. Me gusta Schumann. Me gusta Mozart, pero no todo Mozart. ¿Eh? Podemos escribir a cuatro manos en esto. Pero es en serio. Depende del estado de ánimo y depende del tramo del libro. También me gusta mucho alternar con tango instrumental, Piazzolla, Palabras Mayores. Y un toque siempre es imprescindible y necesario de la canción francesa clásica. De Piaf, Atrenet, Dazen. Siempre tiene que haber algún toque. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo veré. De emoción, hace un año, va a ser un año, cuando entré a la iglesia con mi hija. El 2 de junio va a ser un año. Pero ahí, bueno. Lágrimas que... Mejor dicho, cuando la fui a buscar al hotel donde ella se vistió y la vi. Vestida de novia. Y después toda la emoción. Me quedó a flor de piel a la ceremonia. En fin. Un momento, como padre, muy removedor y muy feliz, ¿no? De ver una etapa cumplida y una familia que comienza, ¿no? Que comenzaba entonces y un Carlos ahora, el matrimonio también. Felices ellos. ¿Cuántos años tenés ahora? ¿Hay que decirlo? ¿No? No. No hay que decirlo. Ah, sí. 58. O sea, miro. 58. Vamos 50 años atrás. Quizás no tanto. Vamos 40 años atrás. 40 años atrás. Pensando en el que sos hoy. ¿Qué cosa que sos hoy ya sabías que ibas a ser 40 años atrás? ¿Y qué cosa que sos hoy? Decís, la escucha, nunca, nunca pensé navegar por estas aguas. Sabía que iba a ser periodista, por más que estaba, era justo cuando comenzó mi carrera de periodista, aproximadamente a los 19, o sea que sí. 40 años atrás o 18 años, estábamos ahí. Estaba estudiando Derecho, usando primero, segundo Derecho, hasta que me enfrenté a los 14, en aquel entonces eran 14, después llegaron a ser 20, y ahora me dicen que son 4 los tomos de obligaciones del profesor Gamarra. que me enteré el otro día que vive una de esas figuras impresionantes, en este caso de la universidad nuestra, y me di cuenta que lo mío no era el Derecho. Pero sí sabía que iba a transitar por el lado de las letras y del periodismo, sí sabía. No, nunca me imaginé tampoco, en aquel momento no me imaginé, tampoco lo soñaba. Tenía algún delirio que pensaba ser diplomático, alguna cosa de esas, en algún momento se me cruzó, sí, sí, en serio, pero también después eso quedó en el camino. Pero nunca me imaginé que iba a ser un escritor con una producción tan vasta, ¿no? Bueno, eso no lo soñé, se fue dando. Los temas, ¿alguna vez vos le planteaste a una editorial, vos hace tiempo igual que estás con la misma editorial, ¿no? Sí, yo tuve en mi vida dos editoriales, la anterior, que ahora es la misma, ¿no? Porque la anterior, que era... Bueno, el sello era Aguilar y la editorial era Santillana, y después me vinieron a buscar de Penguin Random House, y son las dos editoriales acá en Uruguay, ¿no? Después en Argentina trabajo con el Ateneo, el Gran Espléndido. Sí, sí. Pero esas han sido mis editoriales, y con las que estoy, estoy muy contento. ¿Le has planteado a tu editorial, cualquiera haya sido en distintos momentos, algo que a la editorial no le gustó, o sea, no te lo llevó? ¿La editorial te ha planteado alguna vez alguna idea que a vos no te convenció? Bueno... ¿Los mecanismos cómo son en tu caso en particular? Claro, de repente te invierto la pregunta para llegar a la respuesta. Para llegar a tu pregunta invierto un poco la respuesta. Yo tengo una agenda de temas, y tengo un contrato con Penguin Random House que a mí me exige publicar un libro por año. Soy un privilegiado, es un contrato que tienen los autores en el resto del mundo. En Uruguay no es tan común. ¿Y verdad? Y realmente me siento un privilegiado por eso. La contracarada de eso es que me exige estar prácticamente todo el tiempo, a tiempo completo, el año entero, buscando información, pensando, trabajando. Es decir, no hay pausa. Ojo que esto no es un castigo, al contrario, es un premio, ¿no? Y uno eligió esta profesión porque uno la ama profundamente, ¿no? Y no se ha dado eso de, en alguna oportunidad, en esa agenda, que es una agenda marco, hay 10 títulos planteados de hoy aquí a 10 años, que van entrando y saliendo o bajando del orden. Bueno, se dio con Doña Cándida, por ejemplo, se dio con el caso de Delmira, que eran libros que, por ejemplo, en el caso de Delmira no era un libro que yo quería escribir. Sinceramente no era un libro que quería, hasta que, bueno, siempre hay un algo, un detonante, o alguna circunstancia o situación que a uno lo hace decir, caramba, aquí hay una historia. Un contrato. No, 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 ya tenía contrato. No, 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 el contrato ya estaba. No, yo no quería escribir, pero siempre hay algo, sí, un contrato, querido. No, no, no. Y tampoco se ha dado el caso de, es más, con la editorial hay un tema ahora que es el editor, que es, este, somos amigos, nos llevamos muy bien, Julián Huiría, director editorial. Me viene planteando hace tiempo y yo le vengo como diciendo no. ¿Eludiendo? Sí, erudiendo, es el término. Pero todo es muy bueno, términos, todo en una relación como debe ser, profesional, de mutuo respeto, yo creo que a esta altura también de un afecto mutuo, y de una exigencia permanente, ¿no? Es una de las cosas que yo me planteo cada vez que comienzo a escribir un nuevo libro. Tiene que ser, no sé si lo logro, pero tiene que ser mejor que el anterior. Eso quizás sea herencia de, o algo que nos inculcó a todos mis hermanos, y a mí, por supuesto, mi madre, que era una profesora de literatura española e idioma español, y que era muy, muy exigente en temas de estudio, cosa que agradezco infinitamente. En mi casa uno, en el primer carnet de notas, la mínima aceptable, la mínima aceptable era el bueno muy bueno. Y a fin de año, si no llegabas al sobresaliente, bueno, te toleraban el muy bueno sobresaliente. Es decir, mi madre y mi padre, mi padre murió muy joven. ¿Qué edad tenías cuando murió tu padre? 11 años. Pero ese nivel de exigencia que sumo, bueno, y escribir con falta de ortografía, me dio ardía a Troya. Realmente. Y son cosas que, bueno, yo las apliqué con mis hijos y me dio muchos resultados. Quizás no con, sí con la exigencia. Y había cosas que no se discutían. Esto es así, marché preso. Quizás con mis hijos hubo, tampoco, tuve la felicidad, y seré hombre afortunado y feliz. Nunca un hijo mío, tengo dos, ¿no? Mi hija y, bueno, y aquí mi hijo que vive ahora en España. Nunca les tuve que decir, vayan a estudiar. Nunca. En escuela, ni en liceo, ni en preparatoria, y, bueno, mucho menos en la facultad, en la universidad. Como que ya era una dinámica que cada uno en la familia tenía su rol. Los padres teníamos que trabajar, ellos tenían que estudiar, cumplir, bueno, ir al colegio, ir a casa, una merienda, y si había tarea, había que hacerla, eso hacía. Sí, hubo etapas en que ellos pedían apoyo, a mí en materia de todo lo que fuera letras, y a la madre en materia de ciencias. ¿La mamá a qué se dedica o se ha dedicado? La madre se dedica a química, a una formación claramente científica. Y todo lo que era matemáticas, por supuesto, química, etcétera, etcétera, iba para ese lado. Y todo lo que era historia, literatura, filosofía, venían para acá. Y, no sé, me estoy yendo de tema el otro día. No, estamos bien, estamos bien. Pero, me arraía porque el domingo, pasado no, el otro domingo, almorzando con mi hija y con mi yerno, y sobrinos más chicos que tengo, a los cuales le aplico el código también, con menos suerte, pero se los aplico. Sí, tengo un sobrino que es divino, tiene 15 años, Santiago, y estaba estudiando ahora Horacio Quiroga en el liceo. Entonces, y siempre compartimos, preguntamos, le hago preguntas, y siempre la pregunta que le hago, del tema que sea, esa no la dieron, ¿no? Y la respuesta era la misma. No, pero no llegamos a eso. Todavía no llegamos a eso. Tiene la habilidad y como seductor uno se la perdona. La gana por otro lado. Pero en esa mesa, Valentina, mi hija, les contaba, en una oportunidad, su maestra de quinto, sexto año de escuela, les había pedido que trajeran un poema, escrito y memorizado a lo posible. Entonces, ahora me acuerdo y me río, y ella se ríe mucho, ¿no? Bueno, fantástico. Estuvimos toda una tarde aprendiendo, tratando que Valentina memorizara el retrato de Antonio Machado, que para mí Machado es el poeta por excelencia, ¿no? Y el retrato, entiendo yo que es uno de los poemas más fáciles de memorizar, entiendo yo, pero me puedo equivocar. Pero es un poema que tiene muchas estrofas. Entonces, bueno, ella lo escribió, memorizó. Y cuando llegó a la clase, bueno, fueron pasando sus compañeritas, sus compañeritos, algunos llevaban un verso, un poema, una estrofa, otros. Y cuando le tocó el turno, empezó a, según me cuenta ella, a recitar retrato de Antonio Machado. Y la maestra se emocionó. Y Valentina se puso nerviosa. En determinado momento le dijo, maestra, puedo seguir leyendo porque no me acuerdo. Y la maestra le dio la posibilidad de que terminara la lectura. Bueno, el resultado fue dos estrellitas que era más que excelente. Hoy mi hija tiene 29 años, ¿se acuerda de eso? Y se lo contaba a sus primos. Quiere decir que uno no había... ¿Sus primos que son más chicos que ella? Claro, claro. No sembré en vano. Claro. La semilla cayó en terreno fértil. Buenísimo, muy bien. Bueno, así que vamos a tener que hablar con Santiago, ¿no? Santiago, Santiago, sobrino, porque tengo Santiago Yarno. Bien. ¿Alguna vez te agarraste las piñas? No, 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 la violencia para mí es algo... Me acuerdo en el colegio, en alguna oportunidad eso, cortar para la salida, no, pero me ponía muy mal todo lo que fuera violencia. No, no, no. En absoluto. No. ¿Vos cumplís años qué día? 6 de marzo. El próximo 6 de marzo supongamos que resolvamos nosotros hacerte un regalo, ¿no? ¿En qué cosa siempre le vamos a acertar si queremos regalarle algo a Diego? Y no vale decir un libro. ¿No vale decir un libro? No, no, claro, bueno. Claro. Bueno, un cuadro. Un cuadro. Fascino la pintura. Y por, por, he tenido que estudiar de una manera obligada, casi, para ocupar un tiempo ocioso en algún momento y haciendo una investigación. Entonces, más disfruto de la pintura. ¿Has incursionado alguna vez en la plástica? No, no, sería... ahí me destierra. Con razón. No, no, soy la torpeza andando, por ejemplo. ¿Y tenés pinturas en tu casa? No de grandes pintores, pero, como decía el otro día con una persona mía, son míos, son mis cuadros. Cada una tiene una pequeña historia. La mayoría, la enorme mayoría, un buen porcentaje de ellos, son comprados en remates y mandados a restaurar. Y otros son regalos. Dijiste que tenés la idea de que cada vez que tu último libro sea mejor que el anterior. Es lo que me propongo. Bien. El resultado lo valúan los lectores. Demos por buena la premisa, alcanza para la pregunta. ¿Te pasa entonces que fruto de esa autoexigencia mirás hacia atrás y lo que lees te resulta incómodo porque no te gusta tanto? No, sí miro hacia atrás y sí a veces, antes lo hacía con más frecuencia, ahora no tanto, pero tomo alguno de los libros que he escrito. El otro día me pasó con Mejor Callar, que había salido con El País. Y bueno, un poco para revisar si había errores o algo, lo releí muy rápidamente. Me gustó. ¿Te gustó? Me sigue gustando. Bien. Me sigue gustando. ¿Te ha pasado de terminar un libro obligado, en el buen sentido, no estoy siendo pícaro, obligado por los compromisos asumidos, por las exigencias, porque además el trabajo de la escritura es individual, pero también hay toda una mecánica colectiva, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar también a la altura de esa responsabilidad. Ni siquiera te voy a preguntar cuál. ¿Qué terminó y vos sentís que debió haberse trabajado quizás un poquito más? No, no he sentido eso. Sí siento la enorme presión a la hora de la entrega. Es una cosa, tú lo vas a entender porque sos periodista, sos comunicador. Bueno, quizás los que hemos trabajado, si hay alguien que haya trabajado en un diario, lo van a entender más todo. Más aún, claro, me entiendo. Los que somos periodistas, por lo menos la vieja guardia de las redacciones, cuando no había computadoras, se escribían a máquinas. Las viejas olivetines. Llegaba la hora del cierre y la nota tenía que salir. Y no había excusa que valiera. Iba a taller y el diario tiene que imprimirse. La hora del cierre. Y con los libros en determinado momento, yo nunca llegué, y esto lo saben de memoria, mi editor y todo el equipo que me rodea post-escritura, yo nunca llego con los tiempos sobrados, yo siempre llego en el límite. Porque además siento, por un lado es una sensación de angustia enorme, pero por otro lado es una sensación de estar caminando en el pretil, como que fluye más la historia. Esa tensión, digamos, esa presión. Esa presión, esa presión. Bueno, cuento una anécdota chiquitita, no me acuerdo si era terminando a la encuentro de las Tres Marías o qué tupe, que, bueno, cuando vivía en mi casa anterior, yo tenía el escritorio un poco retirado del resto del apartamento. Y ahí me encerraba, y estaba muy aislado, y asomaba, eran los últimos minutos en ese momento de mucha tensión. Y me acuerdo de Joaquín, estamos hablando de 11 años atrás. Joaquín, el niño, el que está en Europa ahora. Mi hijo, mi hijo, el que vive en España. O sea, 11 años atrás, Joaquín tenía 15. Y entonces yo salí a la cocina a un café o a tomar algo, y se acerca a Joaquín y me dice, papá, no sé cuánto, me miró, estás terminando, ¿no? Estás cruzado. Hablamos mañana. El semplante, el semplante. Se ve que me hablo hoy, yo estaría, no sé. Pero nunca me voy a olvidar de esa... Porque además lo dejó con mucho cariño, ¿no? Sí, sí, sí. No fue un reproche. No, 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 me pareció maravilloso. Se han llegado algunas preguntas, buenísimo. Así que no olviden, está Evangelina por allí. Si es que no... Si están por acá cerquita lo pueden arrimar. Si no, Evangelina le hacen un gestito y Evangelina los trae. Hay algo que ha pasado mucho... Ya vamos a hablar, por supuesto, en particular de Doña Cándida Sarabi, al remanso de Aparicio. Pero hay algo que ha pasado en vos y es que es relativamente común, más o menos frecuente, que algunos de tus libros sean llevados al teatro, ¿no? Sí. Y además, en ese traslado, vos solés jugar un rol importante, ¿no? Es decir, participás de eso. Sí, participo mucho en la adaptación, en el guión y soy el productor. Y no he llevado más libros al teatro porque, vos lo sabés de memoria, es un muy mal negocio. Es un muy mal negocio donde uno pierde mucha plata. Y bueno, por supuesto que es un disfrute enorme ver el trabajo de todo un equipo y ver a los actores lucirse con un texto, con algo que ha sido obra de uno, pero hay que ser racional también, ¿no? Y no se puede vivir del aire, ¿no? Si no fuera por eso, mayor número de tus obras estaría en el cartel, digamos. Sí, sí, he tenido incluso alguna propuesta de que otras personas quisieran llevar algún libro y no, he dicho que no, porque quiero estar en todo en eso. Pero el encuentro de las tres marías fue una obra que... Sí, esa fue muy exitosa, sí. Que tuvo subrayado éxito, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No solo de público, sí, no me acuerdo la cantidad de espectadores, pero 25.000, fácil, ¿no? Y fueron tres temporadas y recorrimos buena parte del interior. Es más, al día de hoy me la siguen pidiendo y hemos hecho una adaptación con Victoria Rodríguez. Justamente, nos la pidieron para el 8 de marzo, el día de Juana, Día Internacional de la Mujer y Día de Juana, cumpleaños de Juana. Hicimos una presentación que salió muy bien, digo, por lo menos el público quedó muy contento que es lo que importa, en el Teatro Español de Durazno, que está espectacular, porque está espectacular, realmente una joyita, fue reinaugurada el año pasado. Y, bueno, obviamente yo no actuaba, lo que hago ahí es relatar determinados pasajes del libro y Victoria, de manera magistral, los dramatiza, ¿no? O sea que es una especie de versión de la obra, digamos. Sí, una versión viable. Bien. ¿Por qué digo viable? Para que los números cierren, para que se pueda hacer. Es así, hay que ser sincero. Mirá, hablando del libro, mi pregunta es, ¿en qué quedó la película sobre la vida de Juana? Creo que iba a representar, creo, quien iba a representar era Natalia Orejo. Sí, sí, sí. Bueno, es un proyecto que está todo, menos los fondos. Sí, es así, director, elenco, absolutamente todo, pero bueno, falta, y con estos vaivenes de la economía, porque es un proyecto argentino-uruguayo, uruguayo-argentino, más diría argentino-uruguayo, porque los fondos más importantes vendrían de Argentina, pero bueno, estuvimos en dos oportunidades a punto de comenzar con la preproducción, pero bueno, todos sabemos qué está pasando en Argentina, ¿no? Desde hace un tiempo. Pero es un proyecto que, aunque esté adormecido, no está... Yo no diría que esté... ¿Ni siquiera adormecido? No, 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 es un proyecto que está ahí, en las gateras. ¿Pero quién tiene que tironear? Bueno... ¿Tú, el director? Bueno, yo, por un lado, no, el director está, digo, obviamente con una agenda que ahora hay que intercalar. ¿Quién es el director? Marcos Carnevale, el director del CEPER, para que lo ubique. Estuve con él hace dos meses, un mes y medio, en Buenos Aires, justamente cuando se le hizo un homenaje a China a Zorrilla, paso una tanda. Si tiene Nuevo Siglo, el canal de Nuevo Siglo, el sábado emitimos el homenaje a China a Buenos Aires. Entonces, que tuve el privilegio, la fortuna de que me convocaran a coordinarlo. Bueno, estuvimos hablando de él, y Natalia Oreiro lo ha dicho públicamente. Está muy enamorada, porque es el término que haya empleado del proyecto, y bueno, y Normaleando también muy entusiasmada, ¿no? Pero habrá que esperar un poquito más. Les recuerdo que a mí me aplauden las historias que China no contó, lo escribió Diego. Me acuerdo que a propósito de este libro también estuvimos aquí conversando con todos ustedes, y también uno de estos ejemplares vamos a sortear más adelante. Y a propósito de otra de las preguntas, bueno, ya voy a volver al encuentro de las tres Marías, y a propósito de Juana, pero, pará, 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 que por suerte estamos muy curiosos, me encanta, de verdad que me encanta. Alguien preguntaba, mirá, claro, porque lo dijiste al pasar, ¿y por qué no tenía interés de escribir sobre Delmir Agustín? Porque consideraba que todo se había escrito sobre Delmir. Y si uno analiza la cantidad de libros que hay sobre Delmir, son decenas, decenas. La diferencia está, no digo que uno sea mejor ni peor, aclaro, porque puede llevar a malas interpretaciones. La diferencia está en que nadie había hecho un abordaje periodístico desde una investigación periodística. A ver, a ver, esta fue una historia, yo siempre lo he dicho, y muchas veces, las historias, uno busca las historias o las historias lo buscan ahora mismo. Y en este caso, esta historia, cuando salió Juana me dice, bueno, y el suceso que tuvo el libro, fue realmente, jamás yo pensé que iba a tener el impacto que tuvo. ¿Tu libro más vendido hasta ahora? Sí, y después sigue China, y después sigue Ketupé, y estamos hablando de un libro que lleva, para el Uruguay, más de 47.000 ejemplares vendidos. Es un disparate para cualquier parte del mundo. Sí, ya lo creo. Y se vende, se vende a razón de 100 ejemplares, 70, 100 ejemplares por mes, hace 10 años. Es un libro que ustedes van a las librerías y siempre lo van a encontrar, felizmente. Bueno, y, pero porque estábamos... Volviendo a Delmira. Ah, y la gente me decía, bueno, la próxima es Delmira, y yo le decía, no. No, ¿por qué? Y el próximo fue que, no se me acuerdo si fue Ketupé, o la biografía de Carlos Paez Vilaró, uno, no me acuerdo ahora el orden. Le digo, no. Y después que saqué... No. Después que saqué Paez Vilaró, después que publiqué Paez Vilaró, es que, de una manera casual, me encuentro con una pariente lejana y me relata una serie de historias de tradición oral, con todo lo que eso significa y toda la connotación que ello tiene. Toda tradición oral tiene una razón, una raíz de verdad. Pero no siempre toda tradición oral es auténtica. Entonces, el desafío fue, bueno, cuando escuché lo que me decía, había sido vecina en Florida de la familia Reyes, de Job Reyes. Y me contó, por una razón cronológica, ni conoció a Reyes, ni a Delmira, ¿no? Tampoco. Pero sí había tenido relación y habían convivido, digamos, como vecinos con las hermanas, ya muy viejitas, de Enrique Job Reyes. O sea, el marido de Delmira, ¿no? El marido, perdón. El marido de Delmira. La puntualización. Y entonces ahí me hizo dos o tres comentarios que a mí me llamaron profundamente la atención. Y uno analiza la literatura que hay sobre Delmira, algunas obras estupendas, otras repetitivas, en fin. Y todos van por el mismo camino. Y todos repiten lo mismo. Job fue un poco más que un atorrante que mató a su mujer en un momento de locura y no es así. Yo afirmo que no fue así. ¿Ni atorrante ni la mató? No, ni a Torrante ni la mató. Se mataron juntos. Pactaron matar, morir juntos. O sea... Por no poder vivir su historia de amor, decidieron morir juntos. Fue Romeo y Julieta en Andes 1126. ¿No hubo femicidio? No. No, en absoluto. Y hay pruebas de eso. Y es un par de documentos que además obtuve, no sé, de manera increíble, como obtuve. Está acá, la carta, la esquela que Delmira le escribe a su marido, ex marido ya, sobre este libro. Delmira era una mujer que primero tenía una caligrafía espantosa, porque nunca había ido a la escuela. La madre no la dejó ir a la escuela porque sus compañitas de clase la podían contaminar. Pero la madre de ella era un ser tocado por la mano de Dios. Quizás lo fuera, no lo sé. Creo que exageraba un poco. Pero ella escribía en cualquier lado y tenía una letra indescifrable. Lo que además, vale decirlo para contextualizarlo, en aquella época era muy extraño, ¿verdad? Es decir, las personas que escribían solían escribir con muy buena caligrafía. Claro, claro, claro. Y una de las materias clave, llegamos nosotros a eso, ¿no? Bueno, yo más joven. Yo llegué a escribir en el colegio con tinta para practicar y la pluma cucharita. Bueno, se canchaste con eso. Pero, no, pero en serio, en aquella época mucho más. Acá nadie te entiende lo que estás hablando porque son todos sub-40. No, 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 no. Millenials. Ella escribe, no se va a ver, pero bueno, un libro en la portadilla de un libro. La portadilla es la primera página, ¿no?, de un libro que se llama Marido sin Mujer. Es una novela rosa, francesa, que no vale nada, de Paul Decoq. Que yo la compré por internet porque quería leer ese libro, a ver qué importancia tenía, pero... Y atrás de ese libro le escribe una esquela al marido donde lo invita a morir juntos. La única forma que tienen de limpiar la sangre y el honor manchado de Enrique, de quien su suegra había insinuado, incluso que era homosexual, era morir juntos. Y en todas esas investigaciones, en todos esos libros que hay sobre Edelmira, nadie, nadie analiza el contexto familiar de Edelmira. Y nadie se tomó el trabajo de ir a Minas y ir tras los pasos de la familia Curbelo. Aurora Curbelo fue la médica, amiga íntima de Edelmira, confesora o confidente, mejor dicho, y su médica, la que tuvo que extender prácticamente el certificado de función. Un dato entre macabro y pero absolutamente real. Aurora Curbelo guardaba, hasta su muerte, murió en el año 1964, un cáncer, en su ropero, el vestido con el que había ido a ver a Edelmira manchado de sangre. Donde había tratado de... donde había certificado la muerte de Edelmira. Y nadie se tomó el trabajo de averiguar quién era la familia Murfel, quién era María Murfel, la madre de Edelmira, y quién era don Agustini. Y esos documentos estaban, algunos de ellos, la mayoría, al alcance de la mano, estaban en el archivo literario de la Biblioteca Nacional, donde, de paso, señalo, están magníficamente bien custodiados y cuidados. Y la documentación que hay sobre el padre de Edelmira, sobre don Santiago Agustini, es tres veces más en volumen que la que hay sobre Edelmira. Y hay cosas que son tan reveladoras, como ese padre que era un usurero, que ignoraba lajas, que su hija fue el instrumento para ascender socialmente, o pretendió ser el instrumento para ascender socialmente, guardaba las boletas, y están las boletas, bueno, algunas son graciosas, ¿no? Del servicio que prestó la confitería americana, la que estaba, ya existía en aquella época, alguno conoció a la confitería americana. Yo llegué a ir siendo un niño, estaba en 18, donde vive la Galería Florida. Está la factura de la confitería americana del bufé que se sirvió en el casamiento, y entre otras cosas figuras que devolvieron dos botellas de Guasalu que habían sobrado. Pero también, ¿no? Eso es, digo, eso también demuestra, es coherente con lo que fue este hombre, ¿no? Pero también está el detalle, hoja por hoja, de las mortajas de Edelmira y de lo que cobró la compañía, yo lo reproduzco acá, de pompa fúnebres y carruajes, era de don Vicente Urta, sí, en aquella época era la que había acá, no, y la compañía nacional de carruajes, ¿no? Los metros de lienzo, de tela negra, que sus... no, una cosa espatosa, una cosa espatosa. Y nadie nunca se le ocurrió leer eso, por suerte. Claro, porque llegaste vos. Pero todas esas cosas pintan un entorno que era enfermísimo, pero patológico a grados terribles. Cuando muere Edelmira, creo que es Constancio Vigil, sí, es Constancio Vigil, en Buenos Aires se cumplen esos aniversarios redondos, no sé si 10 años, 5 años. Y Constancio Vigil escribe en el diario de aquel entonces que dirigía en Buenos Aires, que no me acuerdo ahora, no era ni La Nación, ni Clarín, era Clarín, creo que era Clarín, me parece. Dedica todo un suplemento literario a Edelmira. Y el hermano Edelmira, Antuco, se llamaba Antuco, le decían Antuco, le escribió una carta, furioso, porque Constancio Vigil decía, se cumplen 10 años o 5, ponganle, de la muerte de una gran escritora, Edelmira Agustín. Y este hombre le manda una carta diciendo, usted se equivocó y por mi honor y el honor de mi familia, le exijo que corrija lo que publicó en fecha tarde. Usted tiene que titular eso el día 2 de julio, fue que murió Edelmira. La humanidad perdió a una, si no la más grande escritora que ha dado hasta el momento. Vayan llevando. Ese era el entorno de Edelmira. Ofendido, en lugar de... De agradecido, ofendido. Claro, que fijate en un diario importante de... Antuco, que es una nota de color, se dio cuenta que en su casa no tenía mucho espacio, y era hiper inteligente, porque también está acá el boletín de notas de Antuco, en ese archivo, y fueron todos sobresalientes, sobresalientes, sobresalientes. Pero no formó pareja, ni familia. Antuco sí fue a la escuela, digamos. Antuco fue a la escuela, hizo los preparatorios, ¿no? Estuvo en el umbral de la universidad. Y antes se llevaban los preparatorios al viejo Yaba, ¿no? Claro. Ya en aquella época. Y no se casa, se muere el padre, se muere Agustínio, le consigue una empleada a la madre, y cuando se da cuenta que son ricos, porque además no lo sabían, que son muy ricos, fruto de esa usura, se va a dar la gran vida a París. Y se enamora y se engancha con una francesa. Y cuando vuelve a Montevideo, porque la madre se enferma ya para morir, la madre no lo recibe. Se lo termina recibiendo a él, pero no a la mujer. Se ennovió con una loca, una francesa, dice Doña María. Y miren lo que son las cosas. Muere María Murfel y a los diez días. No, no llega a diez días. A la semana, Antuco se casa y pide la apertura de la sucesión. Marta, el perro se acabó la rabia. Claro. Ya era un hombre de 45 años. Mirá, quiero, porque si no nos va a dar el tiempo, creo que haría mal mi trabajo, si no te pregunto. Pero hagamos de cuenta que nada sabemos acerca del caso. Probable que muchos nada sepan y otros sepan un poquito o una versión o algo. ¿En qué consiste, cómo, desde tu perspectiva, naturalmente definirías este desencuentro legal que tuviste con los parodistas, los cíngaros, a propósito de una obra que tú escribiste? El Encuentro de las Tres Marías. Bueno, por eso decía que íbamos a volver a... El plagio del Encuentro de las Tres Marías. Lo resumo. Este conjunto de parodistas tomó mi libro, sin consulta ni autorización, hizo una parodia, lucró con ella. Y cuando yo tomé cartas en el asunto... ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque no te imagino oyendo los tablados. No, no, no he ido. Me entero por la televisión, por Canal 12, por Diego Castro, un informatista, especialista en Carnaval, que hace el informe, como hace todos los años, bueno, los parodistas van a tratar... Las parodias de este año son tales, 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 ¿no? Él dice, Juana de América, basado en el libro de fulano de tal, al Encuentro de las Tres Marías. Al día siguiente, la cronista de Carnaval del diario El País hace lo mismo, publica y dice, cita a la fuente. Caramba, no, es uno, si son dos. Me voy a la intendencia y pido una copia del libreto, y bueno, cuando veo el libreto, ahí me subió a 20 la presión. ¿Estaban tus textos textuales? Textuales, los diálogos, no todos, porque fue un tema de extensión, ¿no? Pero, sí. Y bueno, ahí empezamos todo este proceso tan desagradable. ¿Y dónde estamos parados al día de hoy? Y supongo que estarán presentando la apelación, o si no se presentó esta semana, se presentará la semana. Pero digamos que desde la perspectiva legal, la acción judicial te ha dado razón, ¿no es cierto? En todos los ítems que yo reclamé. Plagio. Nosotros reclamamos violación a la ley de derechos de autor. El término correcto es plagio. Reproducción ilícita y difamación. Perdón, difamación no, daño moral. ¿Y daño moral en qué estaría? Daño moral fue porque en el momento en que yo hago el reclamo, el señor director... Ariel Sosa. Ese señor sale a hablar en cuanto programa de radio y televisión se le presenta y a descalificarme, a insultarme, etc. El daño moral es una de las cosas más difíciles de probar en un juicio. Si hay algún abogado o escribano acá presente, lo sabrá. Y la jueza fue categórica también en eso. Y además, digo, la sentencia se basa en buena parte, obviamente, en la declaración de los testigos, de la parte de ellos y de mi parte. Pero además, ellos pidieron un peritaje que pidieron y pagaron ellos, que la jueza dispuso, nos consultó previamente a las partes, que fuera a la Academia Nacional de Letras. Y bueno, luego de leído ese peritaje de 23 páginas, es absolutamente contundente y categórico. Y la idea de que con esta acción legal luce potencialmente contradictorio lo que planteo como pregunta, la idea de que esta acción legal, aún ajustada al derecho y al principio de que si yo algo lo hice, yo merezco en el mínimo, en el piso de las cosas, el reconocimiento, después, y además esto implica arreglos de otro tipo que puede incluir arreglos económicos, y ya es otro cantar, pero por lo menos el reconocimiento, la idea que subyace acerca de que en realidad esta es una práctica más o menos habitual del carnaval y que es relativamente efímero porque dura unos 40 días nada más y que en todo caso forma parte de una tradición cultural de carácter popular, eso que anda en la vuelta, ¿verdad? Sí, creo que es un grave error. Las rapiñas y los robos están todo el tiempo y no por eso vamos a derogar el delito. Sentís que es un ejemplo equiparable a... Sí, esto fue un robo. Esto fue un robo, pero además fue un robo premeditado. A ver, porque en la investigación que yo hice, no quiero extenderme demasiado en esto, pero en la investigación, cuando yo me entero y hago y voy al Facebook del señor Vilariño, el letrista, él en agosto del 2016, de 2015, o sea, varios meses, anuncia, no me acuerdo en qué fecha, está todo en el expediente judicial, hoy comienzo a escribir la parodia del próximo carnaval, Juana de América, en Encuentro de Estres Marías. ¿Si te hubieran llamado? Hubiéramos conversado y seguramente hubiéramos llegado a un entendimiento, pero... ¿Y si cuando se planteó la situación hubiera dicho, más si, mire, disculpe, la macaneamos, esta es una costumbre que aunque sea costumbre está mal, debemos cambiar los paradigmas, estamos dispuestos a resarcir o a tratar de encontrar una solución? No hubo nada de eso. ¿No hubiera sido una posibilidad? Yo llegué a esta instancia después de buscar caminos alternativos frente a Agadu, que soy socio, donde me tomaron el pelo, y ahí... ¿No te sentiste defendido por Agadu? Es una muy buena broma. No. No. Me tomaron el pelo. Pero tú sos socio. Yo soy socio, tan socio como es el señor Sosa y el señor Vilariño. ¿Para me estás diciendo que Agadu respaldó más a Sosa que a ti? Alejandro, yo me presento a Agadu el 28, 29 de enero, cuando me entero con toda esta documentación. Soy muy bien atendido por una funcionaria que el día de hoy no me acuerdo el nombre. Planteo el tema y me dicen, ¿querés levantar la parodia? No. Yo no quiero escándalo, quiero que se respeten mis derechos y tampoco quiero perjudicar a otra gente qué hace en el carnaval su temporada, por decirlo así. Fue el 28. La respuesta, supuesta respuesta de Agadu, llegó el 4 de marzo, el 3 de marzo. ¿Ya que se hizo el final? No, ya el final. Fue el viernes ese, creo que el domingo siguiente fallaban los concursos. O sea, recaudaron. Y después sí, allá por mayo, cuando vieron que nosotros íbamos, y no nos paraba nadie, a la justicia, plantearon un tribunal de conciliación y ya no había margen. Es difícil, tengo más preguntas pero vamos a salir del tema. Sí, sí. ¿Es difícil o fácil enfrentarse a una hoja en blanco? Yo confieso que no tengo la hoja en blanco. Cuando me siento en la frente de la computadora, el proceso ya está, el libro está armado acá. Sí, de repente compensa eso de la hoja en blanco, que puede sonar pedante, pero no lo es, sinceramente. Sí, cada vez busco más excusas y demoro el momento en que me siento frente a la computadora y comienzo a escribir. ¿Qué trato diferente le da la editorial a cambio de esa cláusula de exigencia, a propósito de lo que más temprano comentabas? Creo que nos beneficiamos mutuamente. Supongo que se beneficiara más la editorial porque aquello es la plusvalía, pero yo escribo porque me gusta y si vendo mucho, gano más y puedo vivir de eso. La editorial cuanto más vende, más gana. No hay misterios. ¿En qué consiste el acuerdo del contrato? Yo no lo planteé, fueron ellos los que me lo plantearon. Y bueno, porque supongo que venía con una trayectoria... ¿Pero qué ventaja te da a ti como autor tener contrato? Porque esa misma lógica que planteaste se podría llevar a cabo sin necesidad del contrato, ¿no es cierto? Escribís un libro, se lo llevás y... La seguridad que da todo marco jurídico, que da todo contrato, ¿no? Del saber que tenés una editorial, y vaya que editorial, que te respalda, que estás trabajando con ellos, ¿no? Si te referís a prebendas, no hay ninguna. A privilegios, no los hay. No, no, que sería fantástico, ¿no? No, no, claro, pero a trato diferencial. ¿El autor sigue ganando el 10% de la etapa? Sí, pero además el tema es... Yo no soy un autor que entrego el libro y me quedo de brazos cruzados. Yo soy un autor que trabajo. Trabajas el libro, sí me consta. Y qué quiere decir trabajo, salgo a los medios de comunicación o tengo la enorme felicidad como Alejandro, que me convocan, me convocan a estas instancias, que son instancias de difusión y comunicación. Esto es trabajo. Esto es trabajo. Claro, claro. Trabajo, y que es una cosa que en Uruguay poco se entiende. Lo que hacemos los escritores, como hacen los compositores de música, los periodistas, es trabajo. No usamos mameluco o no cumplimos ocho horas en una oficina, pero es mucho trabajo. Y además conlleva una cantidad de riesgos que quien tiene otro tipo de profesión o vínculo laboral o contractual con una empresa, nosotros no la tenemos. Beneficios sociales, ninguno. Sí, claro. De escritor yo no me voy a jubilar. Capaz que puedo vivir de mis derechos de autor, pero yo de escritor no me voy a jubilar. No te podés jubilar de escritor. No estoy reclamando tampoco la jubilación. No, no, entendido. Pero también es cierto que hace ya un tiempo que vivís de tu condición de jubilación. Claro, claro. Cosa que me imagino que celebramos todos y lo vemos como una buena noticia. Es cierto, sí. Es tal cual. Pero para vivir de eso me llevó 25 años. Cuando Aparicio le comunicó a Cándida que se marchaba la guerra en el Brasil, ella sintió escalofríos y debió sentarse para no caer desmayada. Celina corrió a auxiliarla y con la negra Amanda le llevaron hasta la cama. Le aplicaron paños fríos en la frente y le hicieron oler varias veces el agua de colonia que usaba luego del baño. Después le dieron a beber una tizana de yuyos y cuando vieron que había recobrado el conocimiento la dejaron descansar. Su respiración era entrecortada, angustiosa. Aparicio ordenó a las mujeres que se retiraran de la habitación y se sentó en el costado de la cama. Le apretó suavemente la mano derecha entre las suyas. Ella abrió los ojos y lo miró con la mirada húmeda. ¿No pensás en tus hijos? ¿Y en mí? Preguntó con voz temblorosa. Claro que sí. ¿Y por qué te vas a una guerra que no es tuya? Voy a pelear con Gumar Sindho. Él me eligió. En Brasil. Da lo mismo. Ojalá pudiera entender. Ya lo entenderás. Ahora descansa. Le besó la mano. Luego la frente. Y salió de la habitación. Así arranca el capítulo La guerra en Brasil y la última voluntad de Don Chico. Del libro Doña Cándida Sarabia. El remanso de Aparicio. ¿Y por qué percibiste que acá había una historia? ¿Y por qué percibiste que era necesario hacer justicia con Cándida? Aquello que decía hace un rato, ¿no? Las historias las busca uno o lo buscan a uno. Esta historia comienza cuando una gran amiga me dice, ¿sabés que tengo unas cartas de la mujer de Aparicio? Y yo, ¿cuándo me las mostró? Él dijo, ¿pero tú sos consciente del valor histórico que esto tiene? Las había comprado en un remate. En el remate ese que, bueno, estuvo el tema del recado y toda esa historia. Y esto pasó a un segundo plano. Y una de las cartas es la que abre el libro. Y ahí me di cuenta que, ¡puf! Si habrá una historia para contar. Y ahí empecé a consultar y ver qué se sabía de Cándida. Hice un testeo muy casero, pero son esas cosas que, bueno, el olfato que tú decías, ¿no? Me dieron la razón. No dudé, no dudé a la semana. ¿Qué te dio ese testeo inicial? Cuando me preguntaban, ¿sobre quién estás escribiendo o qué estás escribiendo? Yo respondía, ¿sobre Cándida Díaz? ¿Sobre quién? La mujer de Aparicio Sarabia. ¡Ah! No tenía nombre, doña Cándida. No tenía nombre propio. Y vaya, qué mujer. Porque si Delmira, Juana, han sido mujeres extraordinarias. La propia Elvira Reyes, China, ni hablar. Esta fue una mujer, ¡puf! Es chapó y reverencia. Porque una mujer de escasa formación, como era Cándida. Que tuvo que hacerse cargo de seis hijos varones. Convivir con un marido que cuando no estaba en una guerra, estaba en una revolución. Y hacerse cargo de ese hogar en la ausencia de su marido, pero no solo del hogar, del campo y de los negocios rurales. Y todavía darle al aliento. Profundamente católica. Pero en determinado momento se dio cuenta que solamente con rezos y plegarias, que ella se encomendaba al Espíritu Santo y se encomendaba a la Virgen de Montserrat. Una, digamos, una veneración que en aquella época muy poco conocida, por lo menos en Uruguay, ¿no? Y ahí me di cuenta, la fresca, que si habrá acá una historia para contar. Y ahí fue empezando. Y aquello que... Yo no soy historiador, lo digo siempre. Pero también encuentro en las investigaciones que los historiadores se han equivocado o han dado por buenas cosas. Y han repetido cosas que no son tales. Dos detalles solamente. Pero que no cambian la historia, pero le dan precisión, como digo yo. ¿Uno tiene que ver con la calle convención? No. ¿No? No, no, no. De tus visitas a... Que recuerdo aquel cuento que recibiste. De tus visitas al Archivo de la Nación. Ah, al Archivo de la Nación. No, esto fue un dato obtenido en Santa Clara. ¿Pero a qué elogio te acordás que recibiste? ¿Para cuál fue? De la... Ah, de la directora, sí. Bueno, en sintonía. Por eso pensé que venía por ahí. No, no, en sintonía con eso. Aparejo de Arabia no nació en el año que se dice que nació. Yo siempre, en una fecha que siempre la tuve grabada, porque había nacido, según la historia, el mismo año que nació José Valle Ordoñez, en 1856. Aparicio nació en 1857. Nadie, nadie había tramitado la partida de nacimiento, que es la fe de bautismo en aquella época. No existieron registros. Esa es una. Y otra es que cuando se casan, Cándida y Aparicio, luego de convivir un tiempo, se casan cuando se anuncia la llegada del primer hijo. No recibieron lo que se llaman las bendiciones matrimoniales. Que eso mal dispuso a Aparicio frente a la iglesia. Y no recibieron las bendiciones matrimoniales porque Cándida era, los dos, a la luz de la ley vigente de la época, eran menores de edad. Es decir, Cándida tenía 18 y Aparicio tenía 21. Los hombres, la mayoría de edad era creo que los 23 y los 25, por ahí. Convivían y ella estaba embarazada. Y dice claramente en la partida en Santa Clara, claro, había que ir a Santa Clara y tomarse el trabajo de leer los libros. Pero digo, son datos que no cambian la historia pero le otorgan precisión. Pero ese personaje es un personaje enorme, es un personaje que además tiene toda una trayectoria. Esa mujer vivió más años viuda que casada. No solo despedía a su marido cada vez que se iba a las revoluciones o a la guerra de Brasil. Sino que después empezó a despedir a sus hijos, a su marido y a sus hijos. Y verlos volver a algunos de sus hijos mutilados. O semimuertos como fue en el 4. Porque dos de ellos, a uno de ellos, recibe una herida similar a la que luego mata Aparicio. Lo único que por una razón de posición o algo, bueno, esa herida, esa bala no lo atravesó. Y estar en un estado de angustia permanente. También hubo momentos enormes de felicidad. Porque, digo, la vida no puede ser un martirio permanente, ¿no? Pero sí la convicción de que su papel y su deber era... Al principio a ella le cuesta también aceptar ese proceso, ¿no? De... se refugiaba en su fe. Pero con la fe no alcanza. Y hay un momento muy importante en la vida de Cándida que se llega en 1897. Aparicio para resguardarla a ella y el séquito de negras. Y digo negras porque así se le llaman a la frontera de Brasil. Que la seguían, eran 5, 6, Selina... Bueno, ahí estaban nombradas. Mujeres de una fidelidad infinita y de un amor infinito. Y una generosidad infinita. Que habían sido hijas de esclavas o de esclavos libertos. Y después su vida transcurría en las estancias, en los campos. Se van a Seguá. Donde Aparicio alquila una casa, una quinta. Y ahí están a buen resguardo. Porque habían aparecido sicarios también para matar a los hijos de Sarabia. Era algo muy común. Era un mundo muy bárbaro, muy salvaje. Y esa mujer cuando en la revolución del 97 se marchan dos de sus seis hijos. Y uno es el que vuelve sin una pierna. Y ella marcha, que es ahí donde ella hace como un clic. Ella marcha con su máquina de coser. Y monta en ese nuevo hogar o hogar transitorio un taller. Manda a comprar telas de abrigo allá a Guarón y a Valle. Y pasan día y noche cortando y cosiendo ponchos y tricotas para los revolucionarios. Cuando ella se da cuenta que sí, yo te acompaño con mis oraciones en la protección y unas oraciones que ella escribía cada vez que su marido se iba a la guerra y se la entregaba a su marido y luego a sus hijos. Pero bueno, yo tengo que hacer algo más. Y ese algo más fue proveer la ropa de abrigo para algunos revolucionarios. Para mí es una mujer extraordinaria que, muerto a Parísio, ella asume un rol para el que nunca se preparó ni soñó. Pues me decías, ¿con qué soñabas? Lo que menos Cándida soñó es ser una figura. Claro, era la viuda del general, pasó a ser una leyenda ella misma. Un general que además se hizo leyenda muy tempranamente. Porque para los tiempos no era tan joven, para la época, pero sí muy tempranamente. Y fue la leyenda del general de Poncho Blanco. Ese Poncho Blanco se lo... Me estoy contando mucho el libro. Se lo hace Cándida como regalo en los 20 aniversarios, 25 años de casada. Y ahí es cuando surge esa leyenda. Tiene muchos elementos muy poéticos y muy bonitas de la vida. Y muy trágicos. La muerte está asediando siempre. Pero esa mujer después está obligada a cumplir con una cantidad de compromisos políticos que el partido, que el partido nacional, le impone. Y los cumple con mucha dignidad y con mucha resignación. Y miren qué lindo esto. Me parece lo más hermoso de esa vida, o de las cosas... Cómo cierra esa vida. Ojo, mujer coqueta. Mujer que tenía las posibilidades, como también tuvo Parísio, y encargaba sus cosméticos a las boticas de Montevideo y de Buenos Aires. Y se vestía a la moda de París, como se decía en aquella época. Y mandaba a comprar los figurines, etcétera, etcétera. Había toda una parte muy femenina que además debía mantenerla. Porque en general era un hombre de muchos romances. Un solo amor, pero muchos romances. Y ella lo sabía, no tenía de tonto un pelo. Y esa mujer se hace grande y con 79 años vuelve a Melo. Vuelve a Melo en 1938 y su último acto público, la última vez que se la ve en público, es cuando va a votar, la primera vez que vota la mujer en Uruguay. Que fueron las elecciones que llevaron a la presidencia a Alfredo Valdomir. Entonces, tiene un simbolismo ese. El marido que pelea y da su vida por el voto y la transparencia. Y todo lo que sabemos que fue lo que defendió siempre a Parísio y su gente. Y ella, en su última aparición pública, honra esa memoria, dando el ejemplo y emitiendo el voto. Y después se encierra en su casa y entra en un proceso de enfermedad y deterioro. Esa mujer que de niña vivía en medio de la nada, porque los arabias todavía tenían recursos, eran gente muy austera, pero tenían posibilidades económicas. Y Cándida no, porque su padre era un timbero, que se timbió todo. Y vivió en la miseria en los últimos años, ayudada por su hija, que jugaba con el eco. Era su compañero de juegos en ese campo, donde vivía muy cerca de la estancia donde había nacido, donde ella había nacido y muy cerca vivía también Sarabí. En términos de distancia, digamos que el campo de la familia Díaz está acá y lo de Aparicio sería en la Plaza Independencia. Esa era la distancia física que los separaba. Pero bueno, un personaje que aprendió a escribir gracias a un maestro que recorría los fines de semana. No todos, pero por lo menos dos fines de semana al mes iba a caballo desde Melo a la estancia y les enseñaba a leer, a escribir, y les daba clases de religión. Y recibía como pago una canasta con frutos y productos de la huerta de esa familia. Vaya la vocación de ese docente. Ya no es solo mi marido, ahora se marchan también mis hijos. Denme una señal, no tengo más fuerzas. Se desarmó en un llanto sin consuelo. Era el comienzo de un nuevo y muy largo penar. Al otro día, el 31 de diciembre de 1903, con Celina, Amanda, emancipada, clemencia y fortuna, escoltadas por sus dos hijos, dejaba el cordobés rumbo a Vallé. Celina, creo que el año nuevo no será nada fácil, le dijo Cándida, cuando el casco de la estancia era un punto en el paisaje. Es bisiesto, y los años bisiestos traen siempre desgracias, dijo Fortuna, que iba sentada frente a ella. Celina le pegó un codazo que hizo gritar a la menor de las cinco negras y le dijo, ¡Cállate! Que a nadie le interesa tu opinión. Era lo que decía siempre mi finada abuela, y sabía de esas cosas. ¡Te dije que te callaras! Se dirigió a Cándida. Será un buen año, Doña Cándida. Ya verá como el general y sus hijos estarán de regreso pronto. Ella la miró con ilusión y cerró los ojos intentando dormir. El viaje sería largo. Muchas gracias, Diego Fischer. A ustedes. Gracias.